...sonrisa y en una forma prolija sin querer ser el mejor. A los paleteros le estoy rindiendo honor con este mi triste acento. Le estoy dejando en este momento el saludo a la ocasión. Le he recitado el Pampa Medina. Lo llevo en mi corazón. Como soy recitador, siempre recito a mi modo. Aquí les tiro mi corazón. Repártalo entre todos.